Desde la emoción fuerte, rogaste el arca, díselo músico, por chico gigante Empezamos una relación pero tu jugaste con mi corazón Y no se, tu quieres volver Pero hay otra persona en mi vida que me hace feliz Y tu sigues aquí Se acabó tu tiempo baby Yo ya no te quiero ver, de ti yo ya me olvidé Ahora tengo otra mujer y ella si me trata bien Yo ya no te quiero ver, de ti yo ya me olvidé Ahora tengo otra mujer y ella si me trata bien Se acabó tu tiempo contigo no quiero más nada Si te dije que te amaba eso es pasado y ya Deja el ayer que fluya el presente Vives ensuciándome en la mente Yo lo vuelvo de nuevo a cometer ese mismo error No, 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 no Para ti ya no hay amor Entre mi amor, mi cariño, mi todo a ti mujer Pero no, 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 no va a lo ser Yo ya no te quiero ver, de ti yo ya me olvidé Ahora tengo otra mujer Y ella si me trata bien Yo ya no te quiero ver De ti yo ya me olvidé Ahora tengo otra mujer Y ella si me trata bien Ya no es necesario el alcohol Para olvidarte Ahora eres tú la que tiene que emborracharte Bye bye mucha suerte Y es que nadie sabe lo que tiene Hasta que lo pierde Mira músico yo te digo que Una yal 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 Me jugo bien bien cruel Pero mira que Poco gaster que Yo salí adelante Con la música también Ahora estoy yo Pegado oh 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 En el 18 Y la bruta que 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 quiere que volver Pero yo le dije Que en el 3 Yo suelo prender en el 3 Pensando, rubleando Recordando Gaster nos está apoyando En la mansión Foster En la mansión Foster La carta a mi ex En el 18 Dímelo músico Relajando, fumando Recordando Oh 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 Gaster nos está apoyando En la mansión Foster Oh La carta de mi ex amor Estoy yo pensando Oh Recordando Oh 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 Bebiendo, fumando Oh Díselo Tu sabes Desde la FOX he dicho Díselo músico Recuerda si a los perros También son Amor Dímelo pa' controlled ¿Tú crees que suena Como los otros? ¿Cómo? Sí Ecóndonos Nosotros somos El verdadero MyM Un verdadero movimiento.